La gente está reunida y el baile pronto va a empezar La gente está reunida y el baile pronto va a empezar La gente está reunida y el baile pronto va a empezar La gente está reunida y el baile pronto va a empezar La gente está reunida y el baile pronto va a empezar La gente está reunida y el baile pronto va a empezar ¡Vamos! 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 ¡Vamos!